Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del Mitsubishi Edition R y como dice el título de esto, el Evo que todos desearíamos bueno, como sabemos hace unos años le tuvimos que decir adiós a este mítico automóvil japonés y todavía queda un largo camino para que este auto vuelva a resurgir y bueno, sin embargo la compañía modificadora Dicto Sport parece tener la solución y esta es la interesante idea que nos ha presentado bueno, como sabemos a finales del año 2015 la marca nipona Mitsubishi nos dejaba bien entristecidos con la despedida de uno de sus autos más míticos de todos los tiempos y uno de los más populares entre los seguidores el Lancer Evolution, bueno, como sabemos esta automotriz japonesa lanzaba una edición especial a modo de despedida y aunque hay un atisbo de esperanza de que el Evo regrese algún día, bueno, no va a ser lo mismo tal vez puede regresar como un SUV o quizás como un auto eléctrico aunque parece que no todo está perdido y es que la compañía polaca Dicto Sport ha querido arrojar algo de luz y traer de vuelta a este modelo japonés y bueno, asociándose con la compañía Protocars para trabajar en un Evo X y convertirlo en un sedán deportivo totalmente personalizado el nombre de este auto es Mitsubishi Lancer Evo R bueno, por el momento los detalles de este ejemplar no están disponibles pero la misma compañía polaca especializada en la construcción y venta de respuestos para automóviles de rally ha prometido una revelación completa para los próximos días si atendemos su imagen exterior nos estamos dando cuenta de inmediato de la influencia del lenguaje de diseño de Dynamic Chill de la marca Mitsubishi por lo que parecen son las mismas luces del Eclipse Cross cuenta además con pasos de ruedas ensanchados capo personalizado, entrada de aire en el techo y unas ópticas traseras y unas luces traseras que nos recuerdan al Jaguar y bueno, por ahora tampoco se han publicado imágenes de lo que es el habitáculo, el asiento pero imaginamos que este va a tener una serie de elementos inspirados en el mundo de la competición bueno, no obstante, a través de las fotografías que fueron publicadas se puede intuir a un par de asientos delanteros deportivos y una jaula de vuelco en la zona trasera en lugar de los mismos asientos traseros y bueno, los grandes enigmas de este ejemplar afectan especialmente la parte mecánica y es que se conoce si habrá cambios en el tren motriz la suspensión, los frenos y otros componentes electrónicos recordemos que el Final Edition contaba con un motor de 4 cilindros turbo alimentado que entregaba 305 caballos de fuerza y un par máximo de 413 Nm que estuvo asociado a una caja de cambios en versión manual de 5 velocidades que entregaba la energía a las 4 ruedas y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camin fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!